¡Venga todos en fiela al borde de la montaña! ¡Tenáculo a volar! ¡Haremos una formación aérea y volaremos todos juntos en busca de algo que comer! ¡Que no separe nadie, todos en línea con elasticidad! ¡Hala una, a las dos, a las tres, a volar! Hoy el cielo está muy limpio, no hay ni una nube. ¡Atención! ¡Allá abajo hay comida! ¡Hay que aterrizar! Ser útero táctilo es lo mejor que se puede hacer en la prehistoria. Nos gusta volar y hacer mil piluetas, volvamos que es una gloria. Mientras haya montañas de donde lanzarnos, seré los los reyes del aire. Somos originales y somos fortales, elásticos como de goma. Poderosos pilotos de alas brillantes y de ganas muy afiladas. Pero no te preocupes, no te agobardes, no te asustes de nada. Ser útero táctilo es lo mejor que se puede hacer en la prehistoria. Nos gusta volar y hacer mil piluetas, volvamos que es una gloria. Mientras haya montañas de donde lanzarnos, seré los los reyes del aire. Somos originales y somos fortales, elásticos como de goma. Poderosos pilotos de alas muy grandes y de ganas muy afiladas. Pero no te preocupes, no te acobardes, no te asustes de nada. Porque somos simpáticos, seres fantásticos que nunca nos enfadamos. Seremos amigos, que es muy bonito. Vamos a darnos una mano.